¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les vengo a enseñar la ubicación de todas las monedas púrpuras a lo largo de la temporada 4. Son 20 monedas en total. Tengan mucho en cuenta que en este video les voy a enseñar cómo sacar más de 281 mil puntos de XP, lo cual es una verdadera locura. Les explico cómo se consiguen esos 281 mil puntos. Cada moneda púrpura que tomamos se divide en 10 partes. Cada parte vale 850 de experiencia. Si las tomamos todas son 8500. Y si tomamos todas nos dan un bonus de 1080 puntos. Esos 1080 puntos en total nos van a dar 10300 por cada moneda de XP. Una vez que tengamos todo eso, vamos a sumar que las monedas de XP en total son 20. Más aparte, por si fuera poco, ya es por si que solo de las monedas son 206 mil puntos de experiencia, vamos a tener esta tarjeta perforada. Poder morado. Si agarramos todas las monedas púrpuras que van a ser en este video, vamos a obtener esa tarjeta perforada, la cual nos va a dar un total extra de 75 mil puntos de experiencia. Entonces, así es como se suman los 281 mil puntos de experiencia. Así que, ¡vamos con el video! Y bueno, vamos a buscar primero las monedas de XP moradas. Y para eso vamos a tener que venir a esta zona. Mira, aquí está exactamente. Está a la meda frijida, está a la izquierda, arribita de este camino. Justo aquí tenemos que venir. Y una vez que venimos aquí, vamos a ver que en este arbusto se encuentra la primera moneda de XP. Lo que tenemos que hacer, nada más es encerrarla. Ahí está. E intentar agarrar todas las moneditas de XP que va soltando. Ahí está. Ahí me falta por ahí alguna. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Hasta nos da nuestro... Reuniste todas las monedas monadas desde la temporada 4. Así que, ya tenemos la primera, vamos por la segunda. Ok. Aquí estamos ya en la segunda moneda de XP. Y quiero que vean bien dónde está. Está a finca frenesí. A la derecha está este camino. Y aquí exactamente vamos a tener nuestra moneda de XP. Aquí tendremos la segunda moneda dorada. Digo, sí, morada. O sea, vamos a recoger todo. Y hacia dónde te fuiste, eh. Hacia dónde te fuiste, mi queridísima monedita. Bueno, como normalmente lo hago, vamos a ir primero por las dos primeras monedas moradas. La primera moneda morada de la semana 2 se encuentra en esta zona, en Radio FN. Está a la derecha de acantilados arenosos, justo en esa zona, en el mapa. Simplemente tenemos que preparar el lugar para encerrar la moneda morada. Que todas las monedas moradas que tomemos nos den toda la XP posible. Un consejo que les doy es que la temporada pasada estos desafíos de las monedas estuvieron bugueados. Y simplemente si los tomábamos no nos contaban todas las monedas. Para esto, para que no se bugue, les recomiendo tomar una moneda por partida. Si tomamos más de una moneda por partida probablemente se nos bugue y la tarjeta perforada no nos salga. Así que tengan eso en cuenta. Listo, vamos por la segunda. Para tener la segunda moneda morada tenemos que venir a esta pequeña isla que se encuentra en las orillas del mapa. Acampamento, no recuerdo como se llama. Pero tenemos que venir justo hasta acá. Aquí está el mapa, tenemos que venir. Y arriba del camión rojo vamos a poder ver que está la moneda morada de XP. Ahí está, acampamiento abadejo. Simplemente ponemos todos los muros para que no se vaya la monedita morada. Y tomamos todo para que ya nos den todos los puntos. Bueno, vamos por la primera monedita morada. Y es esta que tenemos aquí. Miren esta belleza nomás. Está justo en medio de Metrópolis Mercantil y albercas adormecidas. Esa es la zona en el mapa por si la quieren ver. Ahí está. Y lo que hacemos como toda la vida es llegar, rodear todo y listo. Con esto tendremos ya. Recomendación, agarren solo una moneda por partida para que no se les bugue la tarjeta perforada. Y puedan obtener todas las recompensas. Así que cuando agarren esa, váyanse de la partida y busquen la siguiente. Así que hagamos lo mismo. Para la siguiente moneda morada tenemos que venir a Castillo Coral. Y vamos a tener que ir casi hasta el fondo. Ahí está. Como ven, ahí está nuestra queridísima moneda morada. Tenemos que venir a esta zona. Y como siempre, encapsularla. Así, cerrar todo. No, amigos. Se me va a ir todo a la chingada. Bueno, ahí está la monedita. Ahorita les enseñé en el mapa donde se ubica para que lo puedan obtener. Así. Déjenme recojo todas mis moneditas moradas que las perdí todas. Tengan cuidado. No metan el mismo error que yo. No lo cometan. De verdad que no quieren. Está. Más, más, más XP. Más XP. Más XP. Ahí está. Perfecto. Toda la XP. Y así, Castillo Coral. Y tenemos que venir justo hasta acá. Justo hasta el final de Castillo Coral. Y tendremos nuestra moneda morada. Bueno, vamos primero por las monedas moradas. Y esa es la primera monedita morada que tenemos aquí. Vamos a ver. Ahí está ardientes. De este lado está el castillo. Y vamos a ver que en esta zona vamos a tener nuestra queridísima moneda de XP. Entonces venimos. Encerramos la moneda. Y ahora sí, tomamos todo lo que se pueda. Bien. Perfecto. Con eso tenemos nuestra primera moneda de XP. Así que vamos con la siguiente. Para la siguiente moneda morada vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso. Exactamente a esta islita que tenemos hasta acá. Hasta abajo. Para que vean su ubicación en el mapa. Y una vez que venimos aquí vamos a ver que en esta casita vamos a tener nuestra moneda púrpura. Vamos a hacer es igual encerrarla. Y una vez que la encerramos tomamos todas las moneditas que quede. Aquí está. Bien. A ver. Veamos. Queda del otro lado. Entonces vamos a el otro lado de encerrarla. No. No. Amigo. No te vayas. Ahí va. Tomamos todo lo que podamos. Perfecto. Y ya con eso tendremos nuestra segunda moneda púrpura. Ok. Vamos a la primera moneda morada. Y la vamos a encontrar en esta zona. Aquí está. Moneda morada. Y vamos a ver que está a la izquierda de albercas adormecidas. Aquí está. Como ven. Todas estamos llenando todo esto para que la podamos tomar a gusto. Llegamos. Y listo. Se parte. Y tomamos todas. Con eso tendremos la primera moneda morada de XP. Así que vamos con la siguiente. Para la segunda moneda morada. Vamos a tener que venir a estos abuelitos que se encuentran acá. A esta ubicación. Ahí está. Como ven. Está abajo de dominio Doom. Ahorita les enseño el moco para que puedan tomarlo. Esta monedita de XP. Venimos. Bardeamos todo. Y les enseño la ubicación. Dominio Doom. Y aquí abajo se encuentra la segunda moneda morada de XP. Tomamos todo. Y listo. Vamos por la siguiente. A ver. No se nos olvida ninguna. Ahí está. Parece ser que no. Bueno. Ahora sí. Vamos por la siguiente moneda. Bueno. Para empezar vamos a estar buscando las dos monedas moradas. Y la primera moneda morada la vamos a encontrar en esta zona. Ahí está. Ahí abajito. Como lo ven. Estamos en la costa de Seto Sagrados. Aquí es de Seto Sagrados. Y vamos a ver que en la costa de este lado vamos a tener nuestra primera moneda de XP. Así que llegamos, la encerramos y tomamos todas las moneditas que deja. Por eso ya tenemos la primera. Así que. ¿Dónde se queda esa última? Siempre me pasa. A ver. No se me ha quedado afuera. Busquemos. Acá no está. ¿Dónde estás amiga? Bueno. X. Vamos a buscar la siguiente moneda morada. Bueno. Para la segunda moneda morada vamos a tener que venir a Stark Industries. Ahí está nuestra segunda monedita morada. Ahí te se les enseño en el mapa dónde es que lo van a encontrar. Vamos a venir hasta acá. Stark Industries. En esta zona vamos a tener la monedita nueva. No. Uy. Casi se me va una para arriba. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Tomamos todas. Bueno. La dinámica de este video va a ser primero enseñarles las monedas moradas de XP. Luego las azules, las verdes y al final la moneda dorada. Con esta semana ya tendremos cinco monedas doradas de XP. Las cuales van a servir para que suban de nivel bastante, bastante rápido. La primera moneda morada de XP la vamos a encontrar aquí en esta islita al lado del choque. Podemos que está en un castillo coral. Y de este lado aquí tenemos nuestra primera moneda morada de XP. Lo que vamos a hacer como toda la vida es darnos el espacio para poder encerrarla. Y intentamos cerrar todo. Ahí está. Y recogemos lo más que podamos de la moneda de XP. Si se nos va alguna. Ahí está. Era la última. Bueno. Con esto ya tenemos la primera. Así que vamos con la que sigue. Bueno amigos. Para la siguiente moneda de XP. Vamos a tener que venir atrás de Alameda Aflegida. Vamos a tener que venir de esta zona. Y vamos a tener que encontrarla más o menos atrás de las casitas. Ahí está. Esa es la monedita. Y les explico dónde está. Perdón si pasa el güey de la basura con su campanita. Ahí está pasando aquí. Ahí está. A ver si se queda. No. Todo se quedó fuera. Vamos a recogerla. Ahí está. 106. Bueno amigos. Aquí podemos encontrar la primera moneda morada. Para los que están atentos al canal. Ya se había filtrado la ubicación. De dónde estaban las monedas. Y se las pongo aquí. En el mapa. Para que la puedan ver. Ahí está. En tus tres Stark. Y lo único que tenemos que hacer ahora. Es encerrar esta preciosura. Ahí está. Para que no se nos vaya. Ahí está. Se queda acá arriba. Ahí está. Tomamos todas. Ahí está. Bastante. Expígué. Súper bien. Suena que nos falta una. Así que vamos a ver dónde quedó esta desgraciada. De todas maneras. Si me sigues en el canal. Ya sabrás dónde está la ubicación de todas estas monedas. Ahí está. Para que estén más atentos al canal. Y las puedan seguir próximamente. Así que vamos con la siguiente moneda morada. Bueno amigos. Para la segunda moneda. Morada de XP. Vamos a tener que venir a esta zona. Ahí está. Ahí se ve la monedita morada de XP. Y lo que vamos a hacer ahorita. Es enseñarles en el mapa. Dónde está. Esa es la gasolinera. Y atrás de la gasolinera. Aquí tenemos nuestra segunda moneda morada de XP. Lo que vamos a hacer es crear alguna construcción. Para que no se pueda ir la monedita. Y se quede ahí encerrada. Y podemos agarrar todos sus fragmentos. Les recomiendo hacer exactamente lo mismo. Entonces a ver. Vamos a crear algo por acá. Ahí está. Vamos a necesitar un poco más. A ver. Este arbolito nos va a salvar. Ahí está. Perfecto. Las tomamos. Y listo. Venimos a la primera ubicación. De la moneda dorada. Y digo. Morada. Ni siquiera dorada. Morada. Y es aquí. En rincón rencoroso. En medio de esas dos montañas. Vamos a tener esto. Ya que tengamos esto. Vamos a intentar cerrar la moneda de XP. A ver. Si se queda acá o afuera. O se va. Ahí está. Se pone todo para allá. Vamos a recoger todas las monedas de XP. Ahí está. Bien. Bien. Dame toda mi XP. A ver. Arriba se quedan algunas. Ahí está. Mira nada. 141. Ahí está. Todos los fragmentos de la moneda morada. Bueno. Ahí está. En la primera moneda morada. Vamos por la segunda. Bueno amigos. Para la segunda moneda morada. Vamos a tener que venir a esta zona. Que se encuentra aquí. Aquí está nuestra segunda moneda morada. Vamos a ver que se encuentra. Arriba del dominio del Doctor Doom. En esta zona. Ahí está. El mapa. Para que ustedes lo puedan conseguir. Entonces a ver. Vamos a encerrar a esta queridísima monedita. Venimos aquí. Mira. Así la tomamos. Y todos sus pequeñas moneditas. Ahí está. Bastante XP. Y con eso ya tendremos las dos monedas moradas de XP. Bueno amigos. Venimos por la primera moneda morada. Y la vamos a encontrar en esta zona. Donde se encuentra el Queen Jet. Que luego aparece en. En como se llama. Al lado de donde está Wolverine. Pantano pegajoso. Vamos a cerrar todo esto. Ahí está. Venimos. La vamos a tomar. Ahí está. Perfecto. Y para los que quieren ver la ubicación. Aquí está. Exactamente. Pantano pegajoso. A la derecha. Donde sale el Queen Jet. Ahí está la moneda morada. Ya tenemos la primera moneda morada de la semana 10. Así que. Vamos por las demás. Para la siguiente moneda morada. Vamos a tener que venir aquí. A Ciudad Comercio. Y vamos a ver. Que aquí se va a encontrar nuestra monedita morada de XP. En el mapa. No se quieren ver. Ciudad Comercio. En medio de esas dos montañas. Venimos. Y. Miren aquí nada más. La encerramos. Perfecto. Y. Ya tenemos. La tarjeta perforada. De haber completado. Todas las monedas moradas de esta temporada. Entonces. Ya habremos terminado. Todas. Cada una de ellas. Son 20. Y bueno amigos. Eso es todo por este video. Muchas gracias por haberlo visto hasta este lado. Si lo llegaste a ver hasta este punto. Deja en los comentarios. Eres un crack. Olor púrpura. Bueno amigos. Ya saben que si nos gustó. Pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. Me pueden ayudar mucho. Utilizando el código. SACUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y nos vemos en la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.